Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento, ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, parecía un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después se empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia.